Vamos a ver ¿Cómo dice? Por mi error Quiero escuchar fuerte Y ahora me toca llorar ¿Cómo dicen los varones? A ver Me perdí, perdí Por mi error Sí señor Y ahora me toca suerte Y ese gritito como dice chicas fuerte Ay, 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 ay Otra vez, otra vez Ay, mi corazón ¿Cómo se? No quiero vivir, prefiero morir Tú no eres para mí No quiero vivir, prefiero morir Tú no eres para mí No quiero vivir, prefiero morir Tú no eres para mí No quiero vivir, prefiero morir Tú no eres para mí Vamos, vamos Así, 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 así ¿Dónde están los aplausos para Saúl Cova? Y las palmas que suenen, que suenen Las palmas arriba de las chicas Arriba en los solderos Así, 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 así ¿Cómo dice? Por mi error Escucha, una, se escucha Y ahora me toca suerte ¿Cómo dice amado Fernández? A ver Te perdí Por mi error Y ahora me toca llorar Fuerte a ver Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Ay, mi corazón Ay, 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 ay Ven a mi corazón, ven a mi por favor, que no puedo vivir migrando mi dolor Ven a mi corazón, ven a mi por favor, que no puedo vivir migrando mi dolor Ven a mi corazón, ven a mi por favor Que no puedo vivir grande en mi amor Ven a mi corazón, ven a mi por favor Que no puedo vivir grande en mi dolor Este es el pateo Arriba Cajamarca Sigue, sigue Y las palmas Palmas y palmas, palmas arriba Palmas y palmas, palmas que suene Palmas y palmas, palmas arriba Sigue así Euler García Alondrita Lozano Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sube la maestro Y ahora Yo tengo mi guitarrita paisita Yo tengo mi guitarrita paisita Nunca me has pedido nada hasta ahorita Nunca me has pedido nada hasta ahorita ¿Cómo dice? Cuando me encuentro muy triste me alegra Cuando me encuentro muy triste me alegra Hace bailar a la gente en la fiesta Hace bailar a la gente en la fiesta Vamos Chumbo de Leino ¿Y dónde están los amigos de San Pablo? Arriba la mano ¿Dónde están la gente de San Pablo? Los amigos de Celendín Celendín arriba Díganos presente La gente de Guapamarca Ayayay Los amigos de Celendín Cajabamba ¿Y dónde están mis mis diablo? San Miguel arriba Arriba la mano Estamos presente San Miguel arriba Arriba El día también de noche trabaja El día también de noche trabaja Un día a la semana descansa Un día a la semana descansa Lo agarro de su cintura se deja Lo agarro de su cintura se deja Hasta su raja ya tiene de vieja Hasta su raja ya tiene de vieja Mi mujer me pide plata Tengo que ir a cantar Me acompaña mi guitarra Tratita voy a ganar Yo agarro como quiero Le cambio de posición Nunca me hice no puedo En una y otra canteo ¡Hola! ¡Sabona! ¿Dónde están mi hijita más alegre? Que levanten las manos arriba Salta que salta Salta que salta Salta que salta Salta que salta Para ver Winsolano ¡Vamos ahí! Mi mujer me pide plata Tengo que ir a cantar Me acompaña mi guitarra Tratita voy a ganar Yo la agarro boca abajo Le cambio de posición Nunca me hice no puedo En otra y otra canción Para la pareja del año Fernando y Violeta Romero ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre está! La familia Ortiz desde Lurín ¡Ay, ay, ay! ¡Junto, mancha! ¡Junto, mancha, chanera! Inversiones Ortiz Toda la familia Ortiz desde Lurín ¡Arriba San Miguel! ¡Arriba San Miguel! ¡Jalquín, Sitiapa! ¡Mi tierra, Cochán! ¡Se hueldezita! ¡Se hueldezita! ¡Se hueldezita, hueldezita! ¡La gente de San Miguel! El Cedro, ¡un abrazo!